Con el instituto ingresé desde el lado de la universidad, estaba estudiando en la facultad de Economía, había que hacer un trabajo sobre Economía, había que elegir temas, había comercio exterior, había inversiones, yo quise elegir el rol del Estado y todo lo que había en el año 98, 99, era toda bibliografía referida a lo bien que hacía Argentina habiendo privatizado sus empresas públicas, como que la Argentina había entrado en el país del primer mundo, éramos un ejemplo, un alumno modelo, éramos la economía moderna a imitar en América Latina y era algo que yo no quería hacer. Entonces no encontré la bibliografía y mi profesor me dijo, fíjate que hay un sindicato, ATE, que tiene un instituto del Estado, que creo que hay algo por ahí. Fui a ATE y me dijeron, sí, tenemos cosas, pero está el Instituto de Estudios de Información de la CTA, hasta ahí no conocía la CTA. Y me vine a Piedra 766, no, Independencia 766, y ahí estaba el instituto, que era un espacio chico, pero que tenía una bibliografía muy potente y donde marcaba la otra historia, que en realidad no nos habíamos modernizado, sino que habíamos regalado lo que era el patrimonio público, el capital social acumulado de años, de una historia de industrialización que se había regalado a los sectores más concentrados de la economía y que eso explicaba gran parte de los problemas que teníamos en aquella época, muy parecidos actuales. Justo te iba a preguntar eso. Es una situación que me hace acordar mucho de aquel momento, con este presidente que dice, no, es que los mejores momentos fueron los 90, inclusive en el día a día, cuando uno ve que las tarifas de luz, de gas, de agua, crecieron de una manera exorbitante. En los 90 pasaba eso, que vos tenías una economía que no tenía inflación, es más, que algunos precios bajaban porque había recesión, pero había tres o cuatro precios que subían desmesuradamente, que eran las empresas de servicios públicos privatizadas, que eran la luz, el gas, el teléfono, eso subía como loco. No uses el teléfono. No uses el teléfono, total. Había que apagar la luz, ¿no? Revisando los cuartos porque la tarifa venía alta y si vos no tenías la plata para apagarla se te cortaba y después no podías reinstalarlo. O aún peor, si vos tenías algún problema laboral, porque el desempleo iba creciendo muy fuerte, no había oportunidades de trabajo para encontrar otro empleo. Consecuentemente era una situación muy angustiante en términos del día a día. ¿Y la CTA qué planteaba cuando vos llegaste a Independencia 766? ¿Qué planteaba como a contrapelo de la historia neoliberal en ese momento? Muchas cosas. Pero me acuerdo que en aquel momento estaban todas las campañas de la emergencia, ¿no? Las emergencias. Había un montón de emergencias. Emergencia laboral, emergencia sanitaria, emergencia educativa, que reflejaba la riqueza de lo que era y lo que sigue siendo la CTA, ¿no? Que ya de por sí era algo raro porque desde la facultad y lo que no conocía era la CGT, la Central General del Trabajo, pero no la CTA, había todo un mundo, una impronta para organizar a los trabajadores que quedaban por los que no tenían trabajo. Esto que si te quedabas desempleado porque había una recesión o la empresa te echaba, no conseguías trabajo y estabas desempleado largo tiempo. Empezaba toda una historia de empleados, de trabajadores desocupados. Y ahí fue punta de lanza la CTA porque la CTA reconoció que los trabajadores desocupados también eran trabajadores porque siempre lo dice Ricardo Pedro a esto, ¿no? Más allá, la condición de trabajador no te la da tu empleador, sino que te la da la condición de clase. Entonces, aunque estés desocupado, seguís siendo trabajador. Totalmente, totalmente. Era muy innovador el planteo de la afiliación directa, que cualquier trabajador se podría organizar. Y había ya una gran cantidad de trabajadores que no estaban en el mundo formal, que estaban nucleados en la Federación de Tierra y Hábitat, en un montón de organizaciones sociales que no eran trabajo formal y que estaban afiliados a la CTA y que le daban una vida y un calor muy potente. Y en ese marco yo fui ingresando cuando se iba discutiendo lo que terminó siendo la propuesta que integraba las siete emergencias, que era la emergencia sanitaria, laboral, educativa, previsional, emergencia de la justicia también había salido, y la idea fue que hay que canalizar en una sola. Y discutiendo y teniendo el instituto también un rol muy importante, se hizo una suerte de síntesis, que fue la propuesta del seguro de empleo y formación, que luego derivó en el FENAPO, en el Frente Nacional contra la Pobreza, pero que tuvo todo un debate interno dentro de la CTA, con las organizaciones sociales, sindicales, debatiendo por qué el seguro de empleo y formación para el jefe de hogar desocupado podía resolver el tema de la infraestructura sanitaria, porque estaba asociado con la resolución de los problemas de la educación, de la salud, de la vivienda, con un circuito de emergencia, o sea, era un programa que bajo una consigna y una especie de medida concreta atacaba varios frentes, no era la panacea, pero atacaba varios frentes, y fue algo que se trabajó con campañas de juntando firmas primero, se juntaron casi como un millón de firmas para hacer una iniciativa de consulta popular durante el año 99 y 2000, cosa que se presentó al gobierno de la Alianza y el gobierno de la Alianza no lo quiso instrumentar, y entonces la CTA con la fuerza que tenía dijeron, bueno, si la consulta no la llama al Poder Ejecutivo, habiendo cumplido los pasos que marca la Constitución respecto a la cantidad de votos y la representatividad de votos en cada territorio, cosa que se había logrado, bueno, hacemos nosotros nuestra propia autoconsulta, y se hizo ahí el proceso del Frente Nacional contra la Pobreza que derivó del año 2000 hasta finales del 2001, dos años con una activa movilización de la CTA, haciendo a todos los territorios, interactuando con organismos de derechos humanos, con movimiento estudiantil, con organizaciones profesionales, de pequeños y medianos empresarios, y se hizo una consulta que se pensaba para dos días, el 13 y el 14, pero de atar el nivel de la confrontación y del malestar social, 13 y 14 de diciembre del 2001, que terminó siendo 13, 14 y 15 de diciembre, no, del 13 al 17 de diciembre del 2001, dos días previos al estallido social, ¿no? Entonces en ese marco la CTA era un actor muy potente en el cuestionamiento político y el instituto participaba de ese cuestionamiento, desde más la cuestión de la batalla de ideas, la cuestión de las propuestas y el horizonte posible para otro tipo de organización económica, y en ese marco fue que fui colaborando, aprendiendo y metiéndome cada vez más, ¿no? Y a partir de ahí fui haciendo un camino que hoy me encuentra en este rol de co-coordinador. Y, bueno, es como casi imposible separar el Instituto de Estudios y Formación de la coyuntura, ¿no? Porque todas sus áreas, digamos, se entrelazan de algún modo con todos los temas de coyuntura que vamos viviendo en cada momento de la sociedad, tanto en el 2001, como vos nos estás recordando, como ahora sucede lo mismo, digamos. Todas las áreas, por más que les recordamos a todos que el Instituto de Estudios y Formación, desde esta última gestión, tiene su sitio web, ¿no? Fue implementando determinadas estructuras que, para fortalecer la potencia, digamos, de algún modo de comunicación y el acceso de los compañeros y las compañeras a todos los materiales que puede producir el Instituto. Que la página del Instituto es ifctaa.org, veremos hasta cuándo. Quizás haya cambios también de direcciones web y demás, ¿no? Con la unificación, pero lo que sí que en esta coyuntura, de nuevo, el Instituto tiene una participación muy importante en diferentes áreas, como se encaran áreas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el medio ambiente y el modelo productivo, con la economía, con la economía popular, social, ¿no? Como, digamos, sigue teniendo esa impronta de estar absolutamente inmerso en la realidad, ¿no? En el Instituto. Sí, es como su gran metier, ¿no? Yo pensaba que cuando hacía el raconto, era... Fue como encontrar una aguja en un pajar para mí, encontrar el Instituto, ¿no? Porque era el momento del pensamiento único, el consenso neoliberal, que estaba primando por toda Argentina. Y creo que lo que fue la revuelta popular, los años de movilización, el cuestionamiento a los 90, derivó en un cuestionamiento profundo a todo ese diario, que hoy intenta restituirse, pero que ha logrado que el campo popular en general ha crecido un montón en términos de institutos, de lugares de pensamiento político, de pensamiento emancipatorio. Y en ese marco, el Instituto ha seguido participando, ha seguido poniéndose impronta desde el marco de la coyuntura, también con áreas de trabajo que han crecido, se han fortalecido mucho más respecto a lo que fue el Instituto que yo conocí, ¿no? Hay como ahora una estructura absolutamente mucho más diversa, mucho más abarcativa, mucho más precisa con algunos puntos, que hablan del crecimiento que han tenido, me parece, las organizaciones populares en la lucha por un ideario distinto, ¿no? Idearios del Sur, ¿no? Cuántas otras iniciativas que se han ido desarrollando y que a veces no se conocen, pero que están, como se llama, trabajando con compañeros concretos que tienen muchos años, como es mi caso, y de otros compañeros más. Y también noveles y jóvenes investigadores e intelectuales del campo popular que vienen traccionando todo lo que es el debate de este tiempo, ¿no? Así que sí, la coyuntura es algo que seguimos porque es algo que nos parece que es central para definir la lucha intelectual, la lucha política respecto al consenso que tiene cada etapa y la posibilidad que tienen los trabajadores y los sectores populares de marcar algo distinto a lo que los sectores dominantes nos plantean a veces más explícitamente y otras veces más desembozadamente. Y que en ese marco nuestro aporte es tratar de mostrar otra forma de organizar la vida social, ¿no? Y que eso ha derivado, nos parece, en avances concretos en algunos aspectos de los últimos 24 años y que hoy está siendo amenazado muy fuertemente. Hoy la intelectualidad popular está vista como, o pretende ser mostrada como esos zurditos, ¿no? Con adjetivos descalificativos, deligrantes, ¿no? Como una forma de aniquilar el pensamiento popular. Y yo pienso que es algo que hay que tomarlo con toda la seriedad que amerita y dar el debate correspondiente. Están aniquilando también el discurso directamente, ¿no? Están avasallando las ideas, ya es una cuestión que se percibe claramente que no les importa mentir descaradamente. Es decir, sin ningún sustento, con cifras falsas, con mala intención directamente se discute políticamente. Y eso es muy complejo también porque lleva a posturas radicalizadas y en este caso lo que estamos viendo desde el gobierno nacional creo que lo decías vos hace un rato, directamente desquiciadas. Sí, claro, sí. Es un debate totalmente distinto, ¿no? Porque antes en los 90 se decía, bueno, fracasó la experiencia socialista, la experiencia comunista, entonces todas las estructuras y los movimientos populares tenían una especie de grave herencia a la cual tener que, en todo caso, hacer frente, ¿no? Sí, o como que no había salida, la única forma de organización social posible era dentro del sistema capitalista. Totalmente, totalmente. Entonces había como todo lo que uno decía desde el lado popular era eso es utópico, es irrealizable, no puede funcionar y demás. Pero había una suerte de racionalidad primando en el debate, ¿no? Está cierto que ellos habían ganado por motivos que quizás no son de racionalidad económica, hay que discutir lo que fue la Unión Soviética con Estados Unidos, todo lo que tuvo que ver la cuestión política, el régimen político soviético. Pero había una idea de que los argumentos racionales tienen su valor. Y me parece que hoy, como bien lo marcabas, la racionalidad parece que no tiene un valor en el debate, ¿no? El presidente salió a decir hoy en un tuit diciendo, totalmente desquiciada la nota, diciendo, en la Universidad de Rosario hay 80.000 alumnos y hay 10.000 trabajadores. Consecuentemente, hay 8 trabajadores por cada alumno. La cuenta lo hizo al revés, se lo mostró y ni siquiera pidió perdón, nada, qué sé yo. Todo vale. Entonces ya no es un tema de la racionalidad del argumento. Creo que hay que seguir sosteniéndola, hay que seguir mostrando ese argumento racional. Pero me parece que este desafío amerita ese debate y también una postura ética respecto a cuando se presenta un tipo de discusión de este estilo, donde lo que prima es otra cosa, ¿no? Es un tema de irracionalidades, de denigraciones, de noticias falsas, tapando otras noticias falsas con otras noticias falsas, para en todo caso llevar el debate a un lugar absolutamente improductivo, ¿no? Sí, y de desprestigio al conocimiento, como que está mal formarse, está mal estudiar, está mal saber, está mal querer conocer, como si el conocimiento fuera malo en sí mismo. Claro, seguro que sí. Para ellos seguro que lo han percibido, ¿no? Este conocimiento que ha permitido ampliar otras cosas, ¿no? Pensando en términos concretos, ¿no? Uno puede pensar en la Argentina de los 90 era... La economía había que estar privatizada, eran los alumnos modelos. Después se demostró el fracaso y todo fue estatizado y funcionó perfecto. No vienen a decir, no, porque no se podía tener teléfonos antes y YPF no funcionaba. Si estatizó, funcionó perfecto. Si se hubiera funcionado, si se hubiera estatizado también las empresas de telecomunicaciones, funcionaría perfecto. China es un ejemplo, gran potencia mundial, donde las empresas estatales funcionan mejor que las empresas capitalistas que están ahí. Y, consecuentemente, creo que han percibido que el conocimiento da su fruto, ¿no? Y han visto cómo se ha avanzado los sectores populares después del 2001 para acá, con su más, con su menos, hubiéramos querido que fuera más profundo, pero se avanzó bastante. Y me parece que lo que eso demuestra es que quieren atacar, digamos, la fuente, ¿no? Que es el conocimiento, como había marcado Inés, y que en ese marco han puesto, o sea, han conseguido que un personaje que es absolutamente distópico, como es el presidente Millet, comande hoy lo que en todo caso son los destinos del país, ¿no? Sí, los destinos del país atendiendo a unos intereses muy particulares que son los únicos sectores que están, digamos, siendo beneficiados y que son una élite muy pequeña, muy, muy pequeña, y que no parecería que todo está destinado hacia esa pequeña élite. Y, bueno, las grandes mayorías están excluidas de las situaciones vitales ya directamente. No se pueden discutir paritarias bien, no se puede... Hay montones de cuestiones que están siendo, bueno, vapuleadas directamente, ¿no? O destruidas descaradamente. Sentir que la persona que dirige el país dice soy un topo que voy a destruir el Estado desde adentro, es realmente doloroso para quienes sabemos que cuando se privatizaron las empresas de comunicación, de telecomunicaciones, por ejemplo, se privatizaron las empresas del Estado de otros países. También. Porque, de hecho, tanto telefónica como telecomunicaciones...